Nicolás lo recuerda todo. Eran las cinco y media de la tarde del viernes 22 de julio. Un par de horas después de la explosión en Oslo, Anders Breivik llegó a la isla de Utoja disfrazado de policía. Los jóvenes que participaban en el campamento de verano creyeron que iba a informarles. Les dijo que se acercaran e inmediatamente después comenzó a disparar. Nicolás estaba allí. Vimos a las personas que recibieron los disparos, pero cuando vi por primera vez la gente tirada allí, pensé que estaban escondidos porque sus ojos estaban abiertos y no veíamos sangre, pero cuando nos acercamos lo vimos todo. Durante una hora y media el tirador recorrió la isla a sus anchas. Se movía lentamente, no tuvo necesidad de correr, pero la policía ha tardado varios días en localizar todos los cadáveres. Aparentaba estar muy tranquilo, caminaba por allí. Nunca corrió. Nunca gritó. Se aprovechó de nuestra confianza y asesinó a un montón de gente. Es la isla de Utoja. Era un paraíso de la juventud y ahora se ha transformado en un infierno, aunque ya hay iniciativas que quieren devolverle su significado como símbolo de la unidad y el optimismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.